Hola chicos y chicas, nuevo vídeo, hoy va la cosa de colores del líquido, ya sabéis que es mi última gran obsesión y en el verano es que me encantan Y es que cuando me enteré que NAR lanzaba una nueva colección de colores del líquido, fui directa, en el momento que los vi disponibles pedí los nuevos tonos En total son 6 los que trae, pero 4 son nuevos y los otros 2 son tonos que ya tenemos en la antigua colección Lo que pasa que cuando me llegaron hubo un error y no me enviaron los 4 nuevos, sino los 2 de los nuevos y los otros que estaban repes Y iba a ser la devolución, pero luego me dijisteis que no eran iguales y al final me lo he quedado y he pedido otro Total, que los voy a tener todos menos uno, ¿vale? y que todavía uno me falta por llegar, pero ya no me podía aguantar de hacer el vídeo Son los Afterglow Liquid Blush, ¿vale? de NAR, por supuestísimo, aquí tengo los 4 tonos De los 4 tonos tengo Organ y Dolce Vita, que ya los tengo yo aquí en estos, pero ahora los vamos a ver porque como he dicho antes no son iguales Y los 2 nuevos que he cogido son Insaciable y Bihabe, Bihabe o Bihabe, yo lo dejaré en nombre de la cajita de información, ya sabéis que no es lo mismo Primera toma de contacto, primera gran diferencia es la cantidad, ¿vale? Los nuevos vienen en este formato, llevan un dispensador tipo Gloss 7ml Los antiguos llevan pan 15ml, traen más del doble Y de precio, estos salen a 33 y estos creo que son a 37 o algo así, son más caros y traen la mitad de cantidad Ahí ya tenemos un escalón, ¿vale? Esto como siempre os digo, a pesar de que lleva el pan, yo siempre desenrosco y cojo el producto de la varilla Porque con el pan se desperdicia mucho Esto sin embargo, llevan su aplicador en formato Gloss, que el aplicador es bastante grandecito, ¿vale? Con lo cual no hay problema, se aplican súper bien Pero claro, estamos hablando de que tenemos la mitad del producto Entonces, la fórmula también sí que la veo diferente con respecto a esta Esta la veo como más opaca y esta un poquito más traslúcida Luego también, ahora os lo digo también, en el tono organ hay una clara diferencia Y lo que es la duración, sí que son muy muy buenas en los dos Lo que sí, estos secan prácticamente, ¿vale? Se secan, se secan y estos sí quedan un poquito húmedos todo el rato La duración buenísima en ambos Entonces, os voy a ir enseñando los swatches Y ahora ya os enseño un labial también que he cogido en la colección Y vemos el paso a paso del maquillaje en el que ahora mismo llevo dos puestos ¿Vale? Vamos a empezar con el tono organ Que es el más icónico de NAR ¿Vale? A ver, que lo tengo por aquí en algún sitio Este de aquí ¿Vale? Este sería el nuevo y este sería el antiguo A simple vista ya se nota que los tonos no son iguales Os voy a dejar también ahora por ahí los swatches Fijaos que este es como más oscurito y este es como más rosa Incluso un poquito casi fluor barbie Y el nuevo lleva las partículas características de organ ¿Vale? Lleva partículas doradas dentro de la fórmula líquida rosa Este, por ejemplo, yo en ningún momento le veo ni le he visto ninguna partícula ¿Vale? Este no lleva partículas, este sí las lleva Ahora, también os digo que este queda preciosísimo Y aunque os diga lo de las partículas y todo Fijaos en el swatch Que es muy, muy bonito el tono Se ve casi más bonito que el otro Aunque el otro también es muy bonito Los dos aportan muchísima jugosidad, muchísima luminosidad Y son puro espectáculo en la mejilla Luego, el siguiente sería Dolce Vita ¿Vale? Que Dolce Vita es otro que está disponible en el formato antiguo Este sería el nuevo Pero que este, si organa es diferente, este ya no tiene nada que ver Fijaos, este sería el nuevo y este sería el antiguo Como veis el antiguo es más rosado Y el nuevo lleva un subtono más marrón Se nota también mucho la diferencia en el tema que os he dicho antes De que el nuevo es bastante más traslúcido que el antiguo Y es decir que lo único que comparten es el nombre Porque no se parecen en nada Ni en textura, ni el color, ni nada de nada Así que Dolce Vita 1, Dolce Vita 2 Pero dos coloretes totalmente diferentes Luego, de los dos tonos nuevos Bejave o Bejavi Es también un rosa, ¿vale? Pero un rosa un poquito Como un pelín, un pelín más amarronado Que organ, ¿vale? Que sería este de aquí, os dejo por aquí el suave Este casi, casi que se parece más al organ líquido Que el organ líquido nuevo No sé si me pilláis o me seguís ¿Vale? Bejave El que viene ahora nuevo Que se llama Brangle o algo así No me acuerdo del nombre Es un poquito más rosado coral Que ya os lo enseñaré también cuando llegue en algún vídeo De probando novedades o cualquier cosa Bejave, también súper bonito Y el otro que cogí es este de aquí Que es insaciable Que este es el más oscuro de todos los que hay Es un marrón burdeo intenso ¿Vale? Que cuando lo vi se me vino a la cabeza Que se podría parecer mucho Al Bloom de Natasha Enona Son similares Lo que sí, el Bloom es como más cereza Y insaciable Es un tonito más amarronado No es amarronado del todo Pero con un cereza más amarronado Y este con un cereza más rojizo ¿Vale? Pero son similares Muy pigmentados también Aguanta muy bien el paso de la hora Y queda preciosísimo Bueno, eso serían los coloretes Luego Han lanzado también una gama de labiales Que son como unos bálsamos con color Los Astel Glow Sensual Shine Lictic 1,5 gramos De estos hay nueve tonos Y no me falla la memoria Y yo cogí un XJ Que es este de aquí ¿Vale? El formato en barrita Es igual que el de los bálsamos Pero más finito y más largo Este sería el tono Os dejo por aquí el suave Pero fijaos que Aunque en el suave Se ve bastante rojizo Luego en mis labios Lo que queda es un tono Como coral translúcido ¿Qué lo queremos potenciar más? Meterle debajo de un perfilador Y rellenar con el perfilador ¿Qué os gusta así más translúcido? Para dejarlo así tal cual Dentro De que es muy translúcido Muy hidratante Y de que no seca Porque no es mate ni nada Aguanta bastante bien El paso de la hora ¿Vale? Yo lo tuve ayer todo el día Estuve bebiendo Bebiendo de lata Comiendo y todo Y No estaba perfecto Pero sí que se veía El labio un poquito teñido Y con hidratación Con lo cual No parchea ni nada Con el paso de la hora Y me ha gustado muchísimo Por Sobre todo Con estas calores y todo Que apetece muchísimo Llevar el labio hidratadito Así que Los labiales También me han gustado mucho Poco más que deciros Están disponibles En luz fantástica Aplican descuento Con el Efeana Y que ya falta Algún tonillo ¿Vale? Están volando Que os voy a dejar Con el paso a paso Del maquillaje Para ver También Llevo uno en cada mejilla Pero ahora ya veis Cuál es Y Prácticamente Todo el maquillaje De rostro Lo he hecho Con productos de Nars Aprovechando también Que era la marca Vamos con el paso a paso Vamos a empezar Me veréis un poquito Los ojos hinchados Pero es que hace 10 minutos Que me he levantado Voy a poner el lápiz Kofi En la línea de agua ¿Vale? Ya sabéis que siempre El marrón Este Kofi Y el marrón Últimamente Siempre he usado El de Natasha De Nona Pero se me ha acabado Y tengo que reponerlo ¿Vale? Entonces ya cuando lo reponga Volveré al de Natasha Pero mientras Voy a usar Kofi ¿Vale? Línea de agua Arriba y abajo Bien marcadita Y como su nombre indica Un marrón café El maquillaje de ojos Lo voy a hacer Con la paleta Organ Rising Voy a empezar Usando el mate Este Que es como Un café Con leche clarito Poniéndolo En la cuenca Y difuminando Aquí hacia arriba Y como ya os dije En su vídeo Esta paleta Está todavía disponible Dejaré enlace Y descuento En la cajita de información Y Tiene muy muy buena calidad La sombra NAR Ha dado un cambio Radical En la calidad De su sombra Y son muy pigmentadas Y se trabajan Súper bien Cambio ahora Una brochita De lengua de gato Y voy a coger La famosa Sombra Galápagos Que esta de aquí Que es un marrón mate Con Chispitas en dorado Es una sombra Emblemática De NAR Que anteriormente No pigmentaba Tantísimo Como pigmenta La de esta paleta La de esta fórmula ¿Vale? Que yo Galápagos La tengo O la he tenido Por ahí En alguna Paletita Antigua Así que Voy a marcar Aquí un poquito La uva externa Con Galápagos Y creo que Va a ser también La que voy a utilizar Ahora En la línea Inferior de pestañas Voy a coger Voy a coger ahora Esta de aquí Que también mate Y es un poquito Más intensa Que la primera Que he cogido Para Difuminar aquí Y Hacer mezcla Entre Galápagos Y la que he puesto Antes Y voy a coger Ahora Esta de aquí Del medio Que como veis Es como Un rosa Rojizo Metálico Se llama Seduce Y en la que Voy a poner De sombra Principal Aquí en el centro Mirad que pigmentación Esta paletita De verdad Es muy versátil Y muy apta Para hacerte En maquillaje Para diario También para fiestas Pero para diario Sobre todo Vuelvo a Integrar Y difuminar Un poquito Pero Como veis No hace falta Mucho Se integran Sola Y Y voy a poner Galápagos En la línea Inferior De pestañas ¿Vale? Ahora ya paso Una todoterreno Sirve para todo Un ahumado Algo más sencillo Un delineado Voy a pasar a la base Para la base Voy a utilizar La crema Con color Para ordenar Que yo utilizo El tono Alaska ¿Vale? Depende Alaska O San Mori Voy a utilizar Alaska San Mori Ahora mismo No la tengo Pero es la que suelo usar Cuando estoy Un poquito más Morenita Que ahora ¿Vale? De todos modos Alaska Se me Adapta Bastante bien La voy a aplicar Directamente Con el dedo Esta Ya sabéis Que tiene Una poquita De cobertura Que deja La piel Preciosa Y que lleva También Protector solar Del 30 Huele súper rico Y es un Clásico De NAR Desde hace Muchísimos años Que a mí No me puede faltar Recomiendo Aplicarla Directamente Así Con las manos Para que se funda Con el calor Pero También la podéis Aplicar Con brochita O Con una esponja ¿Vale? Como mejor Venga Pero la forma Digamos Recomendada De la marca Es así Con las manos Aquí Se integra Súper Súper Bien Fijaos Que bonita Queda El corrector Voy a poner El de Natasha Enona He comprado Un nuevo tono El 7N Porque Ya sabéis Que los otros Que compré Me están bien En invierno Pero Ahora que tengo La zona Un poquito Más oscura Me quedaba Muy claro De todos modos Este que he comprado Que el otro El 2N Y este El 7N Todavía Un poquito más oscuro Podría haber sido ¿Vale? Pero bueno Un poquito mejor Que los otros Está Voy a difuminarlo También con brochita De Riffer ¿Vale? Esta es la 36 Que es perfecta Para el corrector Y como veis Poquita cantidad Pero cubre Una barbaridad Deja la zona Como yo digo Siempre Con efecto Lipting Y aguanta Súper bien El paso De la hora Difumino El corte ¿Vale? Del corrector Con la sombrita Galápago Voy a peinar Y fijar Las cejas Con este Transparente Que me vino En una En una Boxi Que es de la Marca BFF Y máscara Voy a intentar Voy a poner La Klima Stream Que no sé Yo ya Cómo irá Porque tiene Bastante tiempo Yerta Y ya Me acuerdo Que la última vez Estaba regular Pero bueno Vamos a intentarlo La Klima Stream Ya sabéis Es mi favorita De NAR Y aporta Muchísimo volumen Alarga también Y espesa No está en su Mejor estado Ahora mismo Está un poquillo Ya seca Voy a dar Un poquito De calidez Con Laguna En crema De NAR Uno de mis bronzers Si no mi bronzer Favorito Yo tengo El tono Laguna Que la reformulación O el relanzamiento Correspondería Al 02 ¿Vale? Que es un tono cálido Muy bonito Se adapta muy bien Cuando estoy Más blanquita Y ahora Aunque esté un poco Más morena Como veis También se adapta Súper bien Y se funde Rapidísimamente Willemunoy Que te mueres Y Voy a poner el labial Y ya pasamos Los coloretes Labial voy a poner Este de la misma Colección Afterglow De los coloretes Que lo pedí A la misma vez El tono es Onetje Aquí se ve Como un rojo Pero es más bien Como un coraje Entre rojo y naranja Súper favorecedor Ahora vais a verlo Y vamos con los coloretes Aquí en esta mejilla Voy a poner orgán Porque Necesitáis ver Lo bonito Que queda esto ¿Vale? Voy a ponerlo directamente Y lo voy a aplicar Con la brochita De Sonia G La mini base Como veis Lo muevo antes Un poquito Y Unos puntitos Por aquí ¿Vale? Ahora veo si Tengo que ver Tengo que añadir más Voy con la brochita Toque Y Mira Que luminosidad Que jugosidad Que el otro día Me lo puse Y Ni siquiera Puse Iluminador Después Porque es que No hacía falta Pongo un poquito más Pero vamos Ya voy bien La intensidad ¿Vale? Este sería Orgán Y en la otra mejilla Voy a probar Insaciable ¿Vale? Que De todo El más oscuro Es un tono nuevo Y es un tono Que Da bastante Respeto ¿Vale? Porque se ve oscurete Voy a poner ahí Dos gotitas solamente Esta vez menos Que Orgán He limpiado la brochita Y ahí vamos ¿Vale? Como veis este es un tonito Más Burdeo Y ahí quitándole Exceso a la brocha Porque Yo creo que Con un puntito Hubiera sido Bastante Vale Aquí voy bien Sobrada ¿Vale? Fijaos también Que bonito el tono Que favorecedor Orgán Insaciable Que también queda Súper luminoso Me he puesto más de la cuenta Para que veáis bien los tonos ¿Vale? Pero Voy pasadísima En los dos lados Así que nada Maquillaje Terminado Os dejo el enlace De todo en la cajita De información Como siempre os digo Los enlaces Todos los que os voy a dejar Prácticamente Son de luz fantástica Que son afiliados Cuando lo usáis Me dan a mí Una pequeña comisión Tenéis también El código LFANA Que os aplica descuentos Nada más Que muchas gracias Si habéis llegado Hasta aquí Hasta el final Y nos vemos En el próximo vídeo Besito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!